Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola nuevamente, habla Arturo Garcés. Esta vez vamos a hablar de un tema de... Hablar un poco de motivación, de automejora, de lo tanto que he escrito en mi libro. Pero no voy a hablar de mi libro. Voy a hablar de mi magisterio espiritual, de lo que me ha enseñado, o sea, el gurú. De lo que he aprendido de él. He aprendido bastante. Me ha enseñado la importancia de la meditación, pero no la meditación nada más para pensar. Sino la meditación también para estar más consciente de mi existencia. Para sensibilizar más mi conciencia. Para ver más allá de lo que los demás no ven. Para ver nubes en la vida de los demás. Porque uno cuando llega a un punto, uno ve las nubes en la vida de los demás. Uno sabe que el alcoholismo es dañino. Uno sabe el daño que se está haciendo a esa persona. Uno sabe que la adicción al sexo es dañina. Uno sabe el daño que se está haciendo a esa persona. Y hablando de las adicciones al sexo. Hay organizaciones y fundaciones que se ocupan de pacientes que son adictos al sexo. Que tienen problemas de adicciones sexuales. Que son anónimos. Que se trabajan anónimamente. Como no se es adicto anónimo. Conocí a docentes que utilizaban Viagra. A sus sesenta, cincuenta y seis años. Los adictos al sexo, catedrático. Entonces eso es algo doloroso. Para esas personas que en la mano piensan en sus hormonas. Y en sus genitales. Y entonces esas personas que se acuestan hoy con sus mujeres. Cuántas no de ellas. Abajo de su cama. Cuántas mujeres no hay. Cuántos imen rotos no hay. Cuántas eyaculaciones. Cuántos semen. Cuánta ropa interior. Cuánta nalga ajena. Abajo de las mujeres de la cama con las que duermen con su esposa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuidado con llegar a ese estado. Por eso creo tanto en la castidad. Por eso es que llevo veinte años de ser casto. No de hoy. De ayer. De toda la vida y de todos los días. Y hablando de ese tema. Esto es importante también. Ya no vamos a estar conscientes de nuestra existencia. Y meditar y aprender a pensar. Como nos enseña la filosofía. Y los gurús espirituales. Bueno gurús. No hablo de Osho. Osho fue un buen gurú. Pero. Pero después se descarrió. Se descarrió. Bueno. Según la biografía que sale publicada en la wiki. Que sabemos que los editores de la wiki. Quiénes son. No lo quiero mencionar aquí. Pero ya sabemos quiénes son. Y no son. Y son las personas que. Muchas veces no quieren que. Que estos salgan bien. Con un buen. Un buen perfil. Sino que le quieren destruir el perfil a las personas. Entonces dicen. No. Este andaba en Rolls Royce. Este le gustaba. La mujer. Andaba en fiesta. Y todos los demás. Y Osho era. Y muere con esa biografía. Y la gente cree que la vía de Osho fue eso. Yo de Osho no sé. Yo nada más de Osho sé. Los libros que he leído. Que han sido algunos espirituales y buenos. Sé que el pensador más importante de filosofía de la actualidad. Peter Sloterdijk. Un alemán. Fue. Y dio clase con Osho. Y él dice que después de ahí él fue distinto. Así que si él lo dice. Que no es que se engañan por cualquiera. No estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando de Peter Sloterdijk. Y no de estos alemanes que recomiendan a Coelho. Sino de alemanes que leen a Kant. Y a gente de similares. Tanto así que tiene Peter Sloterdijk. Un libro que se llama. Crítica a la razón cínica. Tiene otro libro. Que se llama. A descambiar tu vida. Que fue el que motivó hasta cierto punto. Mi libro define como espiritualización. Tiene otro libro. Que se llama. Burbujas, esferas y espumas. Donde tiene una teoría importante. De cómo es el aspecto religioso. De su perspectiva psicológica. Que dice en pocas palabras. Que lo que hacen los religiosos. Es tratar de vivir dentro de una burbuja. Como en el vientre de una madre. Tratar de sentirse protegido. Este vientre de la madre. A ellos le llaman Dios. Y ellos utilizan el bastón del que Nietzsche hablaba. Y esto es lo que hablaba. Peter Sloterdijk en este libro. Pero es un libro que es como de 700 páginas. Así que no se lee un momentito. Yo no lo leí. Yo leí reseña de ese libro. No leí el libro, pero sé lo que trata. Pocas veces me pongo a leer reseña de libros. Generalmente leo el libro completo. Crítica de la razón sigue. Hace de cambiar tu vida, lo leí completo. Un libro magnífico. Ahí habla de... Me enteré de uno... De un cuento que nunca conocía. Conocí muy pocos conocen. De Frank Kafka. Los artistas del hambre. Nace una... Satira a la profesión del ayuno. A los ayunadores por profesión. Que le llaman así en pocas palabras. No mencionan en ningún momento a los cristianos. Porque así es. Pero uno salga a sus conclusiones. ¿No? Y él saca ahí su perspectiva de que los que ayunan por profesión no es la verdadera vida. Como lo señalaba Arthur Schopenhauer. Ellos niegan la vida. Esa es la voluntad de la negación de la vida. Esa es la... No quiero hablar de Nietzsche aquí. Pero Schopenhauer decía. Es la voluntad de la negación de la vida. Es negar tu propia vida. No es tener una vida activa. Es tener una vida contemplativa. Y en virtud de lo que nos enseña San Gurú. Él dice que... Que es sencillo. Cada semana tratemos de mejorar. Un 10, 5% al menos. Cada semana mejorar en aspecto mental, moral, físico, espiritual. Un 10, 5%. Al cabo de un año. Como... No habremos mejorado. A donde no estaríamos. Y si estaríamos donde él. Como él dice. Bueno, no hice eso. Pero quizás yo digo así. Estaríamos donde él está. Aunque esa no es mi filosofía. Yo no quiero ser un gurú espiritual. Lo que quiero ser es... Tener mi vida de gimnasia. Poder hacer mi vida de atleta. Y de... Y de asesor filosófico. Y mi vida profesional. Pero... Tengo ciertos problemas. Que me impiden desarrollar esa vida. Problemas heteronómicos. Que no dependen de mí. Porque si dependieran de mí hace rato lo hubiera resuelto. Porque yo sí no soy de esos que necesitan de muleta para vivir. Ni de bastones. Yo sí tengo... Me valgo por mí mismo. Como decía Immanuel Kant. Válete por ti mismo. Y entonces eso es lo que decía Sanguruno. Que... Tenemos que regar las flores. Tenemos que abonar la tierra. Tenemos que poner las flores al sol para que... Para que den su... Tenemos que abonar las plantas. Tenemos que abonar las plantas. Tenemos que abonar. Tenemos que darle... Hacerle agua a las plantas. Ponerle en buena tierra a las plantas. Para que den flores. Para que den buenas flores. Bueno entonces eso... Aparte lo que decía Sanguruno. También decía entre otras cosas. Entre otros... Videos que he visto de Sanguruno. Que... Lo importante es no hacer lo... Lo que nos guste o lo que no nos guste. Si no hay que hacer lo que es necesario. ¿Por qué lo decía? Porque por ejemplo. Puede que nos guste... Una mariposa. Pero puede que no nos guste... Un murciélago. Puede que nos guste un búho. Pero puede que no nos guste... Un jabalí. Y así. Entonces no hacemos lo que nos gusta. O no nos gusta. Porque todo eso está en el mundo. Y todo eso es un parte de la creación. Sino que tenemos que hacer lo que es necesario. Y parte de lo que es necesario... Aquí esto yo lo agrego personalmente. Esto ya no es de seguro. Este agregado mío. Es la filosofía de la optimización. De la mejora de la salud optimizada. De la automejora. Del crecimiento vertical. Y hablaré porque yo creo en el crecimiento vertical. Y porque creo que uno siempre se debe expandir. Crecer hacia arriba. Y horizontalmente también. Y que modelo económico es el que nos proporciona más fácilmente... Esa... Esa manera de vivir. De plantarnos en la tierra. Ya llevo 10 minutos. Son 13 minutos. No hay que esperar. Y seguir hablando. Entonces eso es lo que dice Sankuru. Un maestro indio que tiene casualmente en estos días. Llevo a un millón de seguidores en YouTube. Muchos no lo conocen. Se llama SADH Guru. En español. Es un indio. Vio como los pobres. Es de la India. Habla muy claramente. Y es muy sabio. Yo sí creo que es una persona iluminada por... No tanto por su apariencia. Porque no es que tenga la apariencia de benigrosa. Y que es decir. Tiene una apariencia impresionante. Que era mi otro maestro espiritual que ya falleció. Pero que falleció en Nueva York. Y que ayudó a muchos niños pobres. Y que se... Que conoció a la madre Teresa de Calcuta. Y conoció hasta Einstein. Ese benigrosa. Que lo seguía. Me paraba tempranito a escuchar su programación. En la madrugada. Cuatro de la mañana. Daba su programa en EWTN. Canal Católico. Él era franciscano. Entonces él decía. Que conoció a Einstein. Y Einstein le preguntó una vez. Que es ese misterio de la sagrada comunión. Y él le llamó la atención a eso que Einstein le preguntara sobre eso. Entonces fue hace muchos años atrás. Él vivió muchos años. Entonces... No olvidemos que Einstein... Trabajó... Fue el que se opuso... Fue el que... Le dio tanto dolor a esto que... De Hiroshima y Nagasaki. De las bombas atómicas. Y se hizo con la fusión nuclear. Con las leyes que él había inventado. Que él había creado y había... Descubierto. La ley de la desintegración del átomo. Y bueno... Mira este mensaje de... Bueno... No sé si fue un mensaje de motivación o de qué fue. Pero... Quedé hablar sobre este Sangurú para que lo siga. Su canal es... S-A-D-H-Gurú... En español. Incluso todas las noches me acuesto escuchándolo. A veces son de una hora cuarenta minutos su programa. Otras veces son de diez cinco minutos. Tiene diversas clases. Bueno... Ya se está acercando a los terce minutos. Así que ya... Voy diciendo lo último. Y para ver lo último que puedo decir es que... Que sigan a Sangurú. Sigan a Sangurú porque es alguien que vale la pena seguir. No tienes que ser pobre como él. Yo creo en la filosofía de los que viven como los pobres. Pero no creo que yo tenga que vivir como los pobres. A mí me gustaría tener más facilidades económicas. Porque me gustaría costear más cosas. Que no puedo porque no tengo esas facilidades. Porque... Todas mis actividades son benefactoras. Pero no tengo... No tengo casi entradas económicas significativas. Pero bueno... Eso es lo único que quería decir. Y que sigan a Sangurú en español. Ya son trece minutos. Un saludo y buenas noches.